ahí va la prueba es la primera resi que hago con el trident he hecho una dual coil con el hilo que me ha traído que me ha dado Andreu y su cuerda que es el de 020 el candal y vamos a ver cómo va esto vamos a ver si tiene banca este chiquitín y ya está vamos a ver cómo va esto la regulación de aire está muy chulo la regulación de aire está todo muy chulo pero bueno a una vez cómo rinde esto está bien no tira mal pero hay que mejorarlo en la primera resistencia que le hago perdón vamos a probar mi cacharro de siempre esta la resistencia lleva tres días está 08 la otra está a 07 la del trident actual y esta single 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 coil y vamos que queréis que os diga por ahora el chiquitín en la primera prueba ha desbancado al todopoderoso trident este chiquitín de mierda los líquidos son los mismos la única obligación a que eres dual y este es single por lo demás este es una maravilla para que lo veáis la resistencia de este es una muy sencillita para que veáis la resistencia de este otro una dual y por ahora El Octopus El number one Desbanca al NIMBU Al IW3 A todo Yo creo que es por la campana Hace tan pequeñita, condensa muy bien el vapor Y te pega una buena calada Sin darte todo Y su agujerito Vamos a hacerle una última prueba De hoy Vamos a regular esto A escalada Muy dura Pero ojo, la gracia es que no solo lo desbanca En vapor Lo desbanca también En salón Que es muy importante Bueno chicos Esto ha sido todo Voy a hacerle otra resi Voy a probar otra resi Y ya os digo Con lo que salga Os digo que tal Hasta luego Hasta luego